muy bien ahora vamos a continuar y vamos a aprender el cepillado correcto de los dientes cuáles son los dientes ahora enséñame tus dientes hagáme una sonrisa a ver una sonrisa bella porque estamos alegres dios nos ha regalado salud nos ha regalado vida y estamos aprendiendo vamos a ver para cepillar los dientes de manera correcta necesitamos tener algunos materiales pidele a su mamá su papá su hermanito mayor quien esté en casa que le ayude a tener en la mano mire un cepillo de dientes un poquito de pasta dental y un vasito con agua para que hagamos el cepillado correcto como siguiente paso vamos a seguir las indicaciones que dice el dentista quien es el dentista la persona o el doctor de los dientes así como hay un doctor que lo revisa todo el cuerpo tenemos un doctor especial para los dientes vamos a ver el cepillado el paso número uno el paso número uno sería mire cepillando los dientes de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera con el cepillo hacia arriba de adentro hacia afuera paso número dos mire de arriba hacia abajo vamos a ver hagan el movimiento con la manito practiquemos arriba abajo arriba abajo arriba abajo muy bien así es siguiente paso de manera horizontal o de manera recta de adentro hacia afuera pero ahora lavamos los dientes de la parte de abajo de la boca mire de adentro hacia afuera y luego al otro lado de adentro hacia afuera como siguiente paso vamos a hacer como que estamos haciendo un círculo mire así un círculo un círculo para que salgan las sobras los pedacitos de frijoles de la tortilla del tamal que nos comimos del arroz los que están en la zona de la costa hoy comieron pescado o algunas cosas ricas el pollo frito hay que lavarnos bien los dientes y el siguiente paso es de manera horizontal de izquierda a derecha izquierda a derecha derecha a izquierda derecha a izquierda derecha a izquierda para que esa sonrisa esté siempre bien bonita blanca y con los dientes sanos aquí tenemos un ejemplo de lo que es una boca con dientes sanos miren blanquitos y limpios y también tenemos una boca de lo que son unos dientes que no están muy sanos que están con caries que están enfermos pero que tenemos que hacer cepillarnos todos los días tres veces al día cuántas veces así es tres veces al día en la mañana cuando nos levantamos en el mediodía después de comer y en la noche antes de dormir muy bien ahora estas princesas nos van a enseñar la manera correcta de cepillarnos los dientes vamos primer movimiento de arriba hacia abajo arriba hacia abajo bien ahora hacia afuera ahora otro lado de dentro hacia afuera adentro hacia afuera ahora le damos vuelta el cepillo hacia abajo para cepillarnos las muelas y los dientitos de abajo vamos de adentro hacia afuera de adentro hacia afuera que salgan los frijoles que salga la galleta que nos comimos a la tortilla ahora los dientes de enfrente de manera circular circular de manera circular muy bien y ahora de manera horizontal de izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha muy bien ahora ponen el cepillo abajo y vamos a mostrar esa sonrisa muy bien aplausos ah 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 Muy bien, siempre hablando sobre el valor Del aprecio, recordemos que debemos De apreciar la naturaleza, apreciar Los animales, las plantas Todo lo que Dios nos ha regalado Esa belleza natural es para nosotros Para que los niños y las niñas lo disfruten Ahora vamos a ver un mensaje Que recibimos, que dicen los niños Y las niñas de Honduras sobre el aprecio Miremos Me gusta mi pelo Me gusta mis ojos Me gusta mi sorpresa Me gusta mi piel Me gusta mi piel